Música Hola amigos Nos encontramos nuevamente para analizar los temas de la física En esta ocasión ya veremos un tema tremendamente importante en cualquier tipo de análisis que se puede hacer respecto a la naturaleza Sin duda la naturaleza funciona gracias a lo que conocemos como la energía Siempre uno tiene que analizar las cosas y preguntarse primero ¿Qué cosa es esto de la energía? Bueno, tenemos un problema La energía, nosotros notamos sus efectos Pero la energía en sí es un ente que no tiene una corporalidad Ya no lo podemos de cierta forma clasificar ¿Por qué? Porque la energía la notamos cuando se transforma Toda actividad que se realice en la naturaleza es simplemente una transformación de energía Por ejemplo, cuando hacemos hervir una tetera con agua Estamos transformando energía solar que llegó desde hace mucho tiempo Que está en forma de energía química En el gas natural, en el carbón, en el petróleo Eso lo transformamos en energía calórica a través de la llama Y eso lo absorbe el agua Y lo lleva a evaporación, ¿no es cierto? El agua se evapora gracias a la energía calórica Bueno, esta es la misma energía que llegó hace millones de años Desde el Sol Lo que pasa es que solamente estamos haciendo transformaciones Uno podría concluir un poco de que la gran cantidad de energía que tenemos en nuestro planeta Es básicamente de tipo solar La otra energía, que podría ser la energía debido al calor de la formación de la Tierra Lo siento que la encontramos en el centro del planeta Básicamente no la aprovechamos Así que todas nuestras formas de energía conocidas y utilizables Son básicamente de origen solar Que la encontramos en forma de petróleo La encontramos en forma de gas natural O a través de los vientos Y los vientos son, en el fondo, corrientes de convección Por los cambios de temperatura que hay en las distintas zonas del planeta Una definición más cercana a la física en cuanto a ir más a la parte térmica Nos dice que la energía básicamente es la capacidad de realizar un trabajo Ahora, esta capacidad de realizar trabajo La encontramos de distintas formas Esta capacidad de realizar trabajo La podemos encontrar básicamente en dos estados Un estado potencial y un estado cinético ¿El estado potencial qué significa? Significa que esa energía que está acumulada, guardada Esa energía en potencia está por desarrollarse Por ejemplo, cuando vamos a viajar y queremos usar aparatos eléctricos Cargamos las pilas recargables, obviamente Y ahí en ese caso estamos dejando energía potencial eléctrica guardada De tal forma que después la vamos a ocupar Cuando prendemos los aparatos en los cuales tenemos estas baterías Estas pilas eléctricas Nos encontramos con energía en estado cinético Energía que se está desarrollando Tenemos ahí dos ejemplos claros entonces De qué es la energía potencial y la energía en estado cinético Ahora, la principal cualidad que tiene la energía Es que nos puede dar la capacidad de realizar trabajo Y realizar trabajo es manifestar la energía mediante una transformación La principal cualidad de la energía es ir transformándose Y gracias a esas transformaciones nos encontramos con distintos tipos de energía Ahora, específicamente nosotros necesitamos una unidad fundamental Para medir lo que es la energía Y esta unidad es el joule El joule es la unidad que vamos a ocupar en el sistema internacional de unidades Un joule símbolo J Corresponde a Ejercer una fuerza de un newton A lo largo de un metro Por ejemplo Si yo arrastro una caja Y para poder realizar este arrastre de la caja Tengo que hacer una fuerza de un newton Ya cuando logre desplazarla a un metro El trabajo que he hecho es de un newton por metro Un joule Pero estamos hablando de trabajo No de energía Bueno Yo Para poder realizar ese trabajo Ocupé energía mía ¿Cuánta energía? La misma cantidad de trabajo O sea, un newton por metro Y eso se le llama joule Por lo tanto aquí tenemos que recordar que El trabajo y la energía tienen la misma unidad No siendo lo mismo Tienen la misma unidad Que es el newton por metro Que equivale a el joule Ahora Para Poder desarrollarlo mejor Porque después cuando veamos los ejemplos Nos vamos a encontrar con esta Con esta Combinación de unidades El newton por metro equivale a Kilogramos Por metro cuadrado Dividido por segundo cuadrado Que si uno se da cuenta Esta es una unidad de masa Y esta es una unidad de velocidad al cuadrado Porque después cuando veamos la energía cinética Justamente esa es la equivalencia En cuanto a A ecuaciones Pero recordemos que El sistema internacional de unidades Ya La unidad fundamental para la energía es el joule Pero también existen otras unidades ¿Por qué existen otras unidades? Porque existen otros tipos de energía Ya Básicamente el joule lo ocupamos Por ejemplo Para La energía mecánica También se ocupa En otros tipos de energía ¿Por qué? Porque como es la unidad fundamental Todas las otras tienen una equivalencia Veamos otros tipos de energía La energía eléctrica Y aquí tenemos un kilogramos Energía Siempre vamos a colocar E Con un circulito arriba Siempre va a ser el símbolo de energía La energía eléctrica La compañía eléctrica nos vende energía No nos vende voltaje Ni nos vende corriente Nos vende energía Y la energía corresponde a Potencia Potencia por tiempo Y aquí tenemos Un kilowatt Por una hora Entonces ahí aparece El kilowatt hora Cuando vemos La cuenta de la luz Que en realidad es la cuenta De la electricidad Nos encontramos Con un consumo En kilowatt hora Esa es la unidad Que ocupa La compañía eléctrica Para cobrarnos La energía eléctrica Y el kilowatt hora Equivale a 3.600.000 joules Sería poco práctico Que nos entregaran la vuelta En joules Por eso el kilowatt hora Es una unidad Bastante más grande Que nos permite Nos permite tener Una claridad Una idea Un concepto claro De la cantidad de energía Tenemos también Otras unidades La energía calórica Tenemos la caloría Que se veía cal Una caloría Equivale a 4.165 joules Hay distintas equivalencias Dependiendo de la bibliografía 4.165 1.166 Hasta incluso 1.167 No tiene mayor relevancia Porque al ser ya El tercer número decimal Estamos hablando de Una diferencia De menos del 1% También tenemos Otra Otra unidad de energía Por ejemplo Las energías Con que se mide La energía De partículas De partículas atómicas Son partículas Que tienen Muy poquita energía Porque son partículas De masa Tremendamente pequeña Tenemos por ejemplo En la energía Nuclear El electrón volt De símbolo E B El electrón volt Es la energía Que tiene Que tiene Un electrón Cuando es Acelerado Mediante una diferencia Potencial De un volt Equivale a 1.6 Por 10 a la menos 19 Joules Tenemos también Otro tipo de energía Que es la energía Por ejemplo Que viene Que es una energía Tipo química Que es la energía Que viene En El gas natural Ahí Tiene que tener Ciertas condiciones O cierta cantidad De Joules Por cada metro cúbico Ahí nos encontramos Con la BTU La BTU Que es la British Thermal Unit La BTU Tiene una equivalencia De 1055 Joules Esa BTU Es una unidad Que se ocupa Como les decía Para ver Cantidades de energía Por cierta unidad De volumen Ahora Esto es el Joules No es que sea Joules por metro cúbico Pero como ejemplo Tenemos en el gas natural Como se usa Tenemos entonces Estas cualidades De la energía Tenemos Subunidades Y recuerden siempre Cualquier cosa que pase Es Energía que se está Transformando Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser